Estamos viendo en la cara, no en el delantero. Estábamos mirándole la cara y no en el delantero. ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Ya le dije a ella! ¡¿Cierto?! ¡La foto! ¡Para el plato! ¡Ah, no! ¡No! 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 ¿La niña? ¡La foto del plato! ¿Quién va a tomar foto? ¡La foto del plato! ¡La foto del plato! ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¡Uy! ¡Puede! ¿Se le riega el caldo? Espera, espera, que es que vea, aquí la modelo no. ¿Se le riega el caldo?